Bueno, 1808, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22. Y yo, 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 Tarde pero oye, gato pero chicha, regata el alcalá, trato de usted, si son dos o más, solo ojo con mi ar, ya vendí mi alma, ya he vendido el mal, y siempre es mal, hoy lo recojo por todo lo que se embresa, que esto es pa' mí, antes que pa' ti, dado que he quedado largo pa'l carajo, perdóname la de la cara, ni tan mal pa' lo que estás, no. Hoy lo tienes claro, mañana todo es malo, muere cada tres o cuatro vidas pa' un rato, me da algo, hoy lo tienes claro, mañana todo es malo, muere cada tres o cuatro vidas pa' un rato, ni con tu raiva, ni con tu raiva, ni con tu raiva, nunca te lo puse igual, nunca estás mal, nunca estás mal. Gusto provocar, me pongo tetas con tu raiva, ni con tu raiva, ni con tu raiva, nunca te lo puse igual, nunca estás mal. Hoy lo tienes claro, mañana todo es malo, muere cada tres o cuatro vidas pa' un rato. Hoy lo tienes claro, mañana todo es malo, muere cada tres o cuatro vidas pa' un rato. Hoy lo tienes claro, mañana todo es malo, mi tierra, ni con tu raiva, ni con tu raiva, ni con tu raiva. Hoy lo tienes claro, mañana todo es malo. puesto 165 más 30 que deje de ayer si vuelvo a casa compro buenas premios a una casa y dos chevita tan largo de corrido cientos mil motivos para venir todo es por mi familia y ayer o las noches por los míos y por ti por eso es como que me desconcierto y camino así como evitando alineado si fuera el triple por lo que doy voy por ese tío a quien parece ser que me haría una rata por si no vuelve el río a contracorriente presa de su muerte electrodoméstico muy straight todos chicos el caso es que solo bolchitos like billar mucho y davis con su verdad be que comer la fuma lo cae en su pueblo y lo que nota si vuelvo de todo esto llamas a diel y nito acuerdo de perico en la puerta del colegio por 10 días siempre diarias estas rutinas si no el mundo la vuelta ya no se entera hasta mi prima devora y no queda ahí si te interviene el chino me sonríe y me entretengo el portero ni lo quiero ver más dai más huevos que nadie liter litero y yo con estos pelos y estas barbas de alcaeta si mi madre me ahora joder si lo valoraba ray quien por un medio cualquier día me dan un estoy por casualidad si vuelvo al fábrico pillo de liare mi mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy solo, solo, como mi café Ahora estoy solo, 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 como mi café Ahora estoy solo ¿Acaso no lo tengo? Mírame un segundo al fondo, eh Lo negro enojo Porque allá ha escuchado mierda, chorro Historias increíbles, pero reciclado Al fin y al cabo y, del cabo al fin Podría haberme hecho el sordo Solo, o con mi café Ahora estoy solo Solo, solo, pensando en mi escaparate Tengo la cara ya deformada Cuando llego a mi escondiste Mi libreta Me grito No te hueles ni mi aliento Acércate Sirvo que Me educaron para darte Justo Un poco más que A los siete claves Y un piano de pie Tieso como un palo No hay patina Me dijeron Cuando fui yo por los niños Estoy pa' servir, pa' No pa' servirte Veo y comito Pero puedo aguantar Doce, quince más Y el tipo O tipa la traje Solo por si Me camustea con lo que quiera Hoy bien Todo así Solo, o con mi café Ahora estoy solo Solo, solo, o con mi café Ahora estoy solo Solo, o con mi café Ahora estoy solo Solo, solo, o con mi café Solo, o con mi café Ahora estoy solo Solo, solo, o con mi café Ahora estoy solo Solo, o con mi café Ahora estoy solo Solo, solo, o con mi café Ahora estoy solo Listo lo visto, el mal general bien, Matío es listo, deja pasar primero al hijo del rey, Ni llevo rastas, ni cristo, pano de alcante, pa' poder ser cualquier, será mejor volver al hurto, No quiero pleito, comer calabo junto, con cara narco, analizando cada gesto, hasta los restos, por eso ya no vendo, si no sé. Tengo el jeito, fabrico discos, como del fútbol, me doy mi lujo, sin un séptimo, termino y los veo, chocan los codos, No por no saber, por no parecer bobo, visto lo visto, que esperas que te diga, estás bien si, no tengo un buen día, y listo, Tengo que mediar con mi fantasma aquí arriba, lo vuelco todo, un recanto, en este estado, no te lo temiento, Me picho por aburrimiento, por si llevas a alguien, me tatúo por dentro, lo vuelco todo, un recanto, en este estado, no te lo temiento, Me picho por aburrimiento, amigo el presidente, me tatúo por dentro. Tengo que mediar con mi fantasma temorada, de decir, me han sido atrapalicuadas, pero, Levanto el camino de mi nieto, me he quedado a ser vecino, me he quedado a ser vecino, Me he quedado, me he quedado a ser vecino, me he quedado a ser vecino, Si te soy, si me metes en previéndote el careto, si no me gustaría partir, pero aquí estoy en Posterdine, donde el paradise, lo que hay en mí, nunca me daré y siempre me da. Esta vez como ropes, David, también en Marte, está mejor en viernes, pero ya plita, también que es por resolver antes de morir, me acercas y llevo pa'l jardín, ya verás tú como te la voy, con la peña sin pensar en mi ching. Ábreme y taca, sube su camisa, ven, siendo hermana, siendo el viejo, lo cosecho, chancho que comiera más que el techo y parte del coco, bicho, moco, pelotaje. ¡Suscríbete al canal! Y ya cuánto me queda, pa' volver a hacer, a hacer como era, a desaparecer, a mirarme a la cara. También por mi bien, también por mi bien, ese es lo que era, lo que llego a ser, si por mi fuera. No quiero dejar. No quiero dejar que ver, no siento, no esperaba más, no hacían tú todavía esperar. Cuánto tiempo es poco tiempo Mucho, no sé qué colmo es pa' lo llanto Cuánto tiempo es poco tiempo Mucho, no sé qué colmo es pa' lo llanto Gracias por ver el video. 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 Estoy jodiendo todo lo que toco con la p... Yo creo que tengo que joderme y punto... Joderme, joderme, joderme no... Nada y no quiere más... Estoy a punto de volverme... Sin pensar en ti, sin ti No creo que dure mucho Creo que debo pasar de ahí junto Ya no está pronto No está y no volverá Estoy jodiendo todo lo que toco Con la pena sin pensar en ti y en mí No puedo con tu rollo No puedo con tu rollo Hoy lo quiero frío, hasta haciendo el frío Todo el día suspiro, hace cuanto que no vivo Se me va fijo, te veo esperando no cruzarme nunca No lo veo, quieres más tarde, luego venirte Quieres más tarde, tú que me acerco Chicos jaleo, cabrón, jaleo más que en barco Si yo no lo quiero, pero bueno Te veo y muero Dios, ya voy yo Mejor que mejor, siempre Pa, 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 dale el callón Dejarme en la espalda, pasando todo el rato Pero normal, normal, todo el rato Dando por saco, chiquito de escombro Estando tan flaco, el hombre está en su mundo Mi hombro en tu mano, veinticuatro A la que te vi no estaba Me quedé tomaba Dice que, dice que te va Yo hablo nada A la que te vi no estaba No estaba ya Dice que, dice que te va Piensa tú una estampa de las que Me gusta DACA Desde que me llegué a casa Yo también te quiero Toma, jódete Guapa Tengo pa' dar, regalar hasta las tantas Y a matar Una señal Me parar si ves que estás Al final pa' qué O Canarias Chacho pa'l sur Tocateto Cualquier la bailo Si nos enseñaron Si acaba amanecer Estás así Ten cuidado Tan contento al rato Esperando Pase el pase Bajar disfrutando Tan contento y reventado con la whatsapp Llegando hasta el final Pensando Alguien me salva Al rato más Y perdí la cara Con todo Estoy pa' entrar Hecho de tener Libres entre puntos Es lo que entre comillas Juntos Ya pa' las comidas Te veo desde lejos Todo loca Si estuviera ahí Yo todo tonta Pensaba poco los A lo que sea Pero Estoy mala pa' los secos No podría andar Tres pasos Viéndote el careto Moviéndome sobre el calcio Bloque y hielo A la que te vi No estaba Que te tomaba Dice que Dice que te va No lo veo A la que te vi No estaba Dice que Dice que te va Amanece en la plaza un cartel Se busca aquel Que quiera matar al rey Después de muerto Podamos matar Y Joder por placer Al final Tanto, tanto Que me sabas Puta mierda Vi Por su pan Amanece en solo Un cualquier Se sienta a ver A quien se comen Los cuervos hoy Y ya ha comido Se levantara Y comiera A él también De esos restos Me doy puto asco La emoción Que va a tragar Con todo el trozo La gota El vaso Raro es el respeto No lo contrario Raro es el silencio Sujeto En el metro Feo Pero a gusto Tu estúpido Te escupo Treinta veces En un minuto Solo Por la pena De mi vieja Vieja Mato Un desecho Un ídolo De pies Y de manos Afuera A la calle Estaba de parranda Sin dientes No puedes morder la carne Sin lengua Ni me sabes Se cansa Se cansa Se cansa De vivir Como un reloj Pero en Marte Lo raro es que no se llena Volar de sus balcones No te jodes Raras intenciones Ni tanto oro Ni tantos millones Miró pa' atrás Y vio que era justo Ese puto último mono Torrento se encontró al primero Le dijo YOLO Te vienes así Estando conmigo Ahora no estoy Tú sabes el comer sin hambre Tu cara en la pared Todo verme Convencido que lo haré siempre Todo bien, bien Gracias Para alegría Para alegrarme Este Espérate un ratazo Y vuelve Oh Aguilloso de tenerme Todo está quieto Nada pasa ya Todo está mal Todo aliste Tu sato pa' adentro Queda cálame Agüita Compadre Pero todo Está bien así Estando conmigo Asustado de escucharme Aquí no se duerme Estando conmigo Ausente Vive nadie desde el quince Vive nadie desde te fuiste Parece Douglas sabe como Donde Vente estoy Pero por lo menos Tengo y soy Lágrima Tema Vas tú o cómo Sin que me vea Sin nada Una nube Sin problema Va a tener Dedos de no sé Dos Los recogidos de buena Ser que disimule Pero tal cual Pa' algunos no es malo Tanto Que nos une Está bien así O vienes conmigo Te vas contigo Tus planetas son Tus amigos Fog Guapos porque no es conmigo Aló 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 cabrón Aló mejor me vienes con tus bailes Aló cabrón me vienes con tus bailes Aló cabrón me vienes con tus bailes Aló 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 Ven, ven, ven Para, para, para Ven, ven, ven Mejor me vienes con tus bailes Cabrón, me vienes con tus bailes De fuera por quedarse a Iliadla Están a gusto al aire Mejor me vienes con tus bailes Cabrón, me vienes con tus bailes De fuera por quedarse a Iliadla Están a gusto al aire ¡Halo! 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 La noche cierra y puta la que la pista tiene Buscando taller, hoy viernes Si todo viene, las cosas buenas M también, la caña que quiera ¿Qué esperas? ¿Qué caña quieres? Dime cuál lleva, que estoy mal De aquella manera, ruido por fuera Dentro mierda, menos a una piedra Cartas labrando unas abejas Tiro a quien sea, vengo a mi vieja Esto es amor en la guerra ¿Por qué vieja? ¿Por qué guerra? Dime cuál lleva, que estoy mal Tiro a quien sea, vengo a mi vida Todo es mi sitio, todo es mi cuerpo No me estaré sabiendo Sabiendo en la balanza No me estaré sabiendo No me estaré sabiendo Sama tierra, amor interno Aquí no queda, nadie que vea Toda ciega, o muerta o presa Se lo gana, coge y me lleva Pa' dos, ni idea Pero venga, tú lo que tengas No lo pierdas, muere en guerra Estoy con ella, madre está vieja No lo entiendas, paso a mi colega Duermo frío, cuerpo caliente Y pasa a ver la guerra Más que el dolor, duele ya No es el mal, sé dónde estoy Pero un rato, luego salgo Estoy bien, no sé cómo explicar Olivo y arte, pegado unos cuantos No sé cómo darle En una voz de suiedad Deja que yo te lo cuente Pa' que tú ni te lo pienses Deja que tú ni te lo pienses Deja que yo te cuente Deja, 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 deja Extraño el barrio ya, peta pecho, na' más llego Entonces tardo, la ñora, el perro, el meo, el árbol, ya, ya Me toca el vuelvo, hasta el viejo yo, ya, dale Daba, 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 daba un beso Mira pa' eso, tato viejo coño Está patinando, la que le queda Ya te digo, te digo Mi regala, con su huevo Joder, no habría que haberlo Por mi mamá, mamá Matado, habría que verlo El mal no vive, dice Joder, mi niño Ya más cómodo Gracias a Dios, todo claro Pero me evitas Don't cry for him Que nadie hable Haya con Plymouth Mientras palicio con mi comadre Estoy en Babea solo No hacía falta o si Todo el rato, todo el rato, a la rata Aquí nunca o si Nunca nada Por, por na' Pa' qué Está pasando Esto es el Calla, calla, calla Mi hermanazo ¿Eso qué? ¿Eso, eso qué? ¿Qué nombre? ¿Eso es qué? Tengo que vivir pescando Que acá el sol voy pa'l charco Y monto el tingla con los platos Y con el motor Y que me digan algo Perdón, señores Domingo Hoy salgo un poco el sol Ratazo ya esperando ¡Suscríbete al canal! No me importa A matarme Aprovecho porque acabaré ¿Quién sabe? Habrá cadáver, magia Aquí lo sé Madre Madre A mi bola Dame, dame, dame Gratis todo Solo quiero Verlo, deja entrar Me hace tarde pa' empezar Tomas Madre Madre Escapar de la cárcel Estaría gordo y en trance Está libre y pagando un cáncer Al día 15 Recuerda Hoy mato al Me hace darme un cárcel Más No me importa No me importa Písale, siempre tarde Tú no mires, no te pares Acaba en los sitios jodidos Que nunca trae nadie Vuelve como algo en cárcel Tú es que Marle no quiere, sino que hace Pa' que nunca te lave Pa' que nunca te lave Pa' cuando estás del suelo Todo contento, escupiéndole al cielo Con Charles, prendiéndole fuego Está aquí dentro, aunque esté lejos Llamo al Douglas, hoy lo dejo Así aprendí yo a hacerlo, hasta los huesos Colmo y con la cara, solo digo lleno Me grabo viendo lo que ya me he grabado Me grabo viendo como look es genio Este es pa' mi mi premio Que rabe con tu viejo y pone enterno Tú que tal va, lo llevo, mira Ves ese freno, tira encima todo tu peso Si poto te golpeo y me lesiono Quedo en silencio, pobre sin gas Soy hielo, al menos hoy aquí sueno Solo esquivo a vivir sin pena S-S-S-Baja Tudo igual que subo, igual que suba S-S-S-S-S-S-Baja Tudo igual que subo, igual que suba S-S-S-Baja Sudo igual que suba Va con toda la gana So déjalo Se tiene en toda la cara el queso baja Vete a saber tú Viene como que se sube Nunca estuve cuando todos los rollos pasan Ángel, que me fugue Dona por las faltas y el acento y el oscuro Curro y ves la piel que dejo y pa'l poco flu Algo habrá Abrigo gratis y trabajo Algo habrá 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 Gracias por ver el video.